La Sierra de Algairén celebrará el 17 de junio su primera Trail Race. La prueba que se ha presentado en la Diputación de Zaragoza propone dos alternativas para corredores, una de 24 kilómetros y más de 1.300 metros de desnivel y otra de 12 con un desnivel de 640 metros. La prueba se realizará de forma conjunta con la andada popular del campo de Cariñena, que alcanza su séptima edición. Para aquellos que quieran caminar, pues tres recorridos, también 12 kilómetros y 24, al igual que en la Trail, pero también habrá otro recorrido caminando de 18 kilómetros y medio. Por lo tanto, yo creo que hay cinco posibilidades para un gran público. La organización prevé al menos 300 participantes, una cifra fruto de la unión de fuerzas entre ambas pruebas y que espera crecer de cara a próximas ediciones. Decidimos entre unos y otros el conjuntar las dos pruebas, el hacer la trail y hacer la andada, pues para que tengamos más participación y podamos utilizar los mismos recursos casi para las dos pruebas. Ya sea andando o corriendo, el objetivo es que cada vez sean más los que conozcan la zona. Que grupos de amigos, grupos de entrenamiento, vengan a Guarón, conozcan la Sierra del Gairén y que posteriormente puedan disfrutar de otros entrenamientos por las rutas que nosotros les hemos propuesto o por otro tipo de rutas que hay por allí, pues subir a las antenas, bajar la rampa a la falagera, bueno, el raso, diferentes zonas que pueden conocer del Gairén y que luego hay muchos corredores que ya utilizan de cara a entrenamientos en otro tipo de pruebas. La prueba se complementará con la Trail San Borombón de Muel y juntas formarán el Gran Premio Turismo Aragón.